Música Yo aquel niño de pantalón remendado, no tuve ese cariñito como infante a caudalado Y aquel niño de pantalón remendado, no tuve ese cariñito como infante a caudalado Orgulloso levanté aquella tristeza, porque dulce conquisté mi morena y su belleza Orgulloso levanté aquella tristeza, porque dulce conquisté mi morena y su belleza Yo nunca tuve cariño, y menos calor de hogar Anduve de casa en casa, lo que me quisiera andar, remiendo sobre remiendo y alpargatas de amarrar Música En un angosto sendero de aquella pequeña loma, ocultaba mi sombrero con las alas de una paloma Música En un angosto sendero de aquella pequeña loma, ocultaba mi sombrero con las alas de una paloma Música Y con amor campesino, hoy cultivo aquella rosa, ay que hermoso destino con sentir la pringamosa Música Y con amor campesino, hoy cultivo aquella rosa, ay que hermoso destino con sentir la pringamosa Música Yo nunca tuve cariño, y menos calor de hogar Música Anduve de casa en casa, lo que me quisiera andar, remiendo sobre remiendo y alpargatas de amarrar Música 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 Yo nunca tuve cariño, y menos calor de hogar Música Anduve de casa en casa, lo que me quisiera andar, remiendo sobre remiendo y alpargatas de amarrar Música 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 Música